Hay una coyuntura política diferente. Lo predominante del régimen político en el país sigue Peña Nieto y Arendt y Gómez al frente de las instituciones. ¿Eso significa impunidad o simplemente un ejercicio diferido de lo que debiera ser una acción pronta y expedita de la justicia? El expediente que abrí yo el 23 de septiembre de 2014 está a término, está concluido. Las acusaciones que se le formularon a César Duarte están debidamente acreditadas en el expediente. Lo único que falta es que la Procuradora General de la República turne el expediente a un juzgado. Yo digo que debe ser a un juzgado federal, pero lo mismo puede ella decretar la incompetencia y mandarlo a la Procuraduría de Chihuahua para que se turne a un juzgado penal de aquí de la localidad. Sería, desde mi punto de vista, para lo mismo. O sea, cuando lo planteamos hace dos años, la exigencia era que fuera en un juzgado federal porque eso era lo único que podía dar cierta neutralidad dado el control que ejercía la tiranía sobre el poder judicial del Estado. Ahora esa tiranía todavía tiene su secuela porque está Sepúlveda, están los jueces que designó Duarte y luego además los que quieren meter, los 13 magistrados espurios que están actualmente en ejercicio y que fueron designados por esa mancuerna que fue César Duarte, César Jauregui Moreno y Rodrigo de la Rosa. O sea, yo espero que esa acción penal se ejercite. Sin embargo, he dicho que hay cuatro fuentes para examinar el asunto penal de Duarte. Primero es el que ya mencioné, mi denuncia. El segundo es todas aquellas ventas, compraventas de ranchos en las que se obligó a los propietarios a enajenarles bienes a César Duarte. Y esa depende de la acción particular de los que fueron coaccionados para esas ventas. Esa es la segunda. La tercera, pues...